Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y el día de hoy les traigo al LG58, son muchísimos, al LG58 de Takara Tomy, nada más ni nada menos que los Autobots Clone o los clones Autobot, Cloudraker y Fastlane. Bueno, tengo sentimientos encontrados con estos cuates, yo nunca tuve estos clones en G1 y podría haberlos comprado desde hace tiempo, pero pues no han sido mis prioridades, pero bueno, aquí los tenemos ya, en versión o en tamaño Legend, son más grandes que un Legend, pero no, sí, son de tamaño Legend, y les digo, tengo sentimientos encontrados, porque pues a pesar de que son figuras que estaba yo esperando para seguir con la línea G1 era, no me gustó la calidad del plástico, aunque sea Takara, siguen utilizando plásticos corrientes, y para la traída América y de pilón, para que los de Hasbro sean exclusivos, pues eleva los precios de estas figuras de una manera absurda, que es esto, no es nada, es un puntito que sale en la pantalla de mi cámara, bueno, este, bueno, ya hablé de la calidad, pues que son chafas, e inclusive algunas piezas quedan un poquito flojas, no me gusta nada el tacto, como se sienten, es una lástima, porque a pesar de que pues Takara hace sus esfuerzos para que se vean bonitas, por los rines pintados y cosas así, todo se echa a perder cuando se tiene una figura ya con plástico, con un mal plástico, bueno, pues vamos a, como ya sabemos en los G1, déjenme levantar la toma, estos cuates son clones, y pues tienen una apariencia muy similar, en modo robot, por frente, por detrás, pues ya son diferentes, pero se supone que son clones, y a pesar de que son clones, no se transforman en los mismos vehículos, es algo, pues atractivo para tanto las versiones geoneras como estos, y antes de transformarlos, tengo por ahí una, un Headmaster, dirían los japoneses, o aquí en América, que son los Titan Masters, y pues resulta que pueden ser tripulados, así como muchas otras figuras Legends, aquí levantamos lo que es esta tapita, que pues simula ser un respaldo, y pues ya tenemos ahí un Headmaster, o Titan Master, tripulando este vehículo, y de la misma manera, también este cuate de acá, levantamos aquí, y ponemos esta cosa acá, y ahí lo tenemos, también conduciendo este automóvil deportivo, que me late más, que es un vehículo lunar, y esta cosa ahorita que me acuerdo, no va así, va hacia atrás, pero bueno, era para que, para que tuviera más cuerpo, ¿no? para que tuviera más cuerpo, así que fuera similar por los, que no estuviera tan expuesto, tan expuesto el conductor del vehículo, bueno, se supone que va así, ¿no? ahí vamos a dejarlo, bueno, pues ya vamos a transformarlos, este, ya fue mucho show, pero no hay figuras tan pequeñas, dentro para acá, y pues vamos a empezar con Cloud Raker, lo que vamos a hacer, pues es bajar, lo que es el cockpit, aquí bajamos esto, subimos, y posicionamos, de esta manera, así, luego, las piernas, las vamos a bajar, luego aquí, los pies, los movemos así, estos alerones, los colapsamos de esta manera, envolviendo las piernas, y así ya no quedan huecas las piernas, es algo, que se les agradece, a los diseñadores, bueno, aquí ya le tengo que quitar las gracias, a los diseñadores, porque esta pieza, por ejemplo, llega hasta aquí, y esta de acá, llega más atrás, porque tiene este juego, porque no embonaron bien las piezas, la bisagra de aquí, no embonó bien, genial, y vamos a ver, si no la pusieron al revés, como suele pasar, que te ponen la pieza de la derecha, en la izquierda, y viceversa, bueno, movemos las, las manitas, y si mal no recuerdo, la transformación es muy similar, me acuerdo que esto si es así, de los G1, creo que si, volteamos la cabeza, y ya tenemos a, a Cloudraker, transformado, ahí lo tenemos, y vamos a, transformar ahora a Fastlane, este, ahí está, este es muchísimo, más sencillo de transformar, ahí está, no tiene mayor ciencia, en la parte de las piernas, y pues ahí están, ya los clones, ahora sí, son igualititos, por enfrente, lo que les decía, por atrás, pues sí, son diferentes, porque son distintos vehículos, pero, pues muchas, tienen, muchas piezas, este, moldeadas, muchas piezas de molde, son las mismas, los pies, los brazos, el pecho, parte de la cabeza, este, aunque, sí, bueno, estoy viendo algunas diferencias, encuentran las cinco diferencias, como los jueguitos esos, ¿no? ok, los, este, los stickers de aquí enfrente, son diferentes, son escudos diferentes, ahí las vemos, este, y pues vamos a ver las articulaciones, pueden girar los brazos totalmente, vienen en ball joints, este, bastante articulados, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, las piernas, pues también las pueden girar, ahí, ya lo, ahí está, las rodillas, pues pueden subirlas, bastante bien, bien, están bastante articulados, estos cuates, sí, este, sí están bien, hasta más articulados, que muchos, deluxes, líderes, hay unos líderes, que no manches, pues ahí está amigos, este, háganse, háganse de los suyos, ya sea, los exclusivos, de Hasbro, que por cierto, salen combinados, uno de ellos, sale con, con los otros clones, de septicons, Wingspan, y Rosepan, 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 Cellspan, creo que el Rosepan, no es, es otra cosa, bueno, Wingspan, y el otro, no me acuerdo, como se llama, este, viene uno y uno, y se supone que en otro, no, pero estos ya salieron, Hasbro, hiciste un desastre, con tu, odio tus distribuciones, Hasbro, odio tus distribuciones, porque otro de los clones, otros dos de los clones, vienen en exclusivo, que son, tienes que comprar, como cinco o seis piezas, al mismo tiempo, de esos platino, no, la mejor opción, es comprárselos de Takara, y pues ya saben, en Big Bad Toy Store, ahí los pueden, se pueden hacer de los suyos, este, bueno, pues ahí los tenemos, amigos y amigas, estos son, los clones Autobot, Wingspan, Wingspan, Cloud Raker, y Fastlane, nos vemos en el próximo video, cuídense, chao. Chau. 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 ¡Gracias!